En el hospital Tomás Casas de Osa dicen que el brote de una bacteria que afectó al menos a cuatro personas durante los últimos días está controlado y que tienen activados los protocolos correspondientes para evitar que se vuelva a producir esta situación o que se presente algún contagio. Dejan claro que el brote está totalmente controlado. No ha salido ningún caso, se tomaron medidas, que fue la desinfección completa de todo el módulo donde estaban hospitalizados estos pacientes, hubo restricción de visitas y medidas de protección personal. No ha salido ningún paciente nuevo, sospechoso. En ese momento el brote se encuentra totalmente controlado, quedan únicamente dos pacientes hospitalizados y en espera de la evolución. Dentro de los afectados estaba un paciente que falleció, pero las autoridades de este centro hospitalario aclararon que la muerte no fue producto directo del brote del que fue víctima el hospital, sino fue una serie de situaciones que se juntaron en contra. Sí, porque el paciente no solamente se infectó con esta bacteria, pero no solamente padecía eso, el paciente padecía muchas enfermedades crónicas, se encontraba con complicaciones debido a esas enfermedades crónicas. El primer reporte de esta bacteria apareció hoy hace ocho días y de ahí se fueron presentando otros casos hasta llegar a los cuatro que fueron en total y que produjo que estas personas fueran aisladas de inmediato. Este brote se dio durante la semana 52 del 2016, que fue la semana pasada. Aparecieron el primer paciente, apareció el lunes 26, el segundo paciente apareció el 28 y el 30 aparecieron dos sospechosos más, que ahí fue cuando se dio la alerta. En el hospital Tomás Casas tienen todo un protocolo listo para garantizar que esto no se repita. Se está haciendo la desinfección periódica del salón, ¿verdad? El viernes se hizo una desinfección extra y el monitoreo diario de los pacientes están internando. Se trató de la bacteria Clapsiella, que según lo que se conoce de ella, es uno de los principales agentes de infecciones intrahospitalarios. Puede causar infecciones del aparato respiratorio y las vías urinarias, así como septicemia, una infección que ataca de forma generalizada todo el organismo. De acuerdo con información de la Caja Costarricense de Seguro Social, es la primera vez que se detecta esta bacteria en un centro hospitalario.